A 24 horas de que fue recluida en el Cerezo de Zitácuaro, la alcaldesa de Huétamo, Dalia Santana Pineda, no se ha presentado algún abogado para que la represente para resolver su situación jurídica. En Morelia, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, confirmó que se redoblaron medidas de vigilancia y seguridad tras la detención de la funcionaria. Dijo que en un primer momento, simpatizantes de la alcaldesa en Huétamo realizaron bloqueos, pero luego los retiraron. ¿En torno a estos bloqueos en Huétamo? Fueron reacciones de la detención en su momento, así lo tengo conocimiento, de la detención de la presidenta municipal. Las autoridades penitenciarias informaron que solo saben que, conforme a los procedimientos oficiales, tendrá que presentar su declaración preparatoria en un plazo de 72 horas. Con información de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV. Todo listo para que el próximo lunes 18 de agosto arranque en Morelia Fuerza Ciudadana, la cual contará con 196 elementos totalmente capacitados, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Yo creo que estamos listos para el próximo lunes, estar lanzando lo que viene siendo la capital, la presentación de Fuerza Ciudadana. En entrevista, dijo que durante la próxima semana, también comenzará a operar la Corporación de Fuerza Ciudadana en otros municipios, entre ellos Apaxingán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Michoacán, el secretario de Educación Pública, calificó como un acto que denigra la función educativa, la realización de una presentación en una pelea de gallos y la utilización de bebidas alcohólicas como parte de un festival de fin de cursos de una escuela primaria. Puede haber alguna suspensión, alguna medida administrativa, pero producto de la investigación, el por qué no se comunicó a tiempo de parte de los jefes de sector, del supervisor, vamos a ver en quiénes recae la responsabilidad. Se está investigando, se está investigando. En el video que circula en redes sociales, se ve a los alumnos de la escuela primaria Escudo Nacional, hacer una representación de pelea de gallos, con gallos de verdad, y en una mesa, se ve también una botella de conocida marca de whisky, también de verdad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con más del 10% de su población analfabeta, Michoacán no escapa a este problema, que lo ubica en tercer lugar nacional en restaurante educativo, solo por detrás de Oaxaca y Chiapas. Mira, tenemos zonas muy altas como Tlazasal, Carteaga, son varios municipios. A fin de cuentas, el mismo Morelia tiene un alto número de personas analfabetas por, obviamente, la migración. Se están moviendo constantemente, si tenemos 21 mil personas analfabetas aquí en Morelia. Para atender este problema, el gobierno de Michoacán y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos firmaron un convenio que contempla alfabetizar a 87 mil personas en los últimos cuatro años. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Comprometidos con la economía de Michoacán, autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron la entrega de cuatro millones de pesos a industriales papeleros para la reactivación de una fábrica de libretas. Asimismo, se entregará la cantidad de 965 mil por parte del Ayuntamiento de Morelia. Muchas felicidades. Tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que lograr ser lo que realmente en el fondo somos. Porque esto de que somos violentos o que no trabajamos es una cuestión temporal y no somos todos los mitracanos. Es un grupito que nos da mala fama a todos. Pero hay que recuperar todos estos buenos valores y tenemos que mostrarle a todos, a todo México y a todo el mundo, lo que verdaderamente somos los mitracanos. Con este apoyo, Papeleras Pumich tendrá la capacidad de fabricar 18 millones de libretas al año, informó Javier Almanza Cortés, presidente de la corporación. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Respaldada por el presidente nacional de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo Landeros, Rosa María de la Torre, exsecretaria auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rindió protesta como presidente estatal de dicha fundación. A la militancia y a la sociedad civil, estoy seguro que por su talento, su capacidad y su institución, así será para el bien, el PRI, para el bien de Michoacán. Muchas felicidades. Michoacán vive una época muy interesante, muy significativa. Época que combina los retos con las oportunidades. Está en nuestras manos no solamente el futuro, el presente de nuestro Estado. Todas y todos debemos poner al servicio de Michoacán nuestros conocimientos. En el marco del evento, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, mencionó que la administración de Salvador Jara Guerrero reconoce al PRI como la primera fuerza política en el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.